Sí, soy un cohete hacia la luna. Quería ser la primera. Cógelo, es un amuleto mortal. Con él en sus manos, no podía perder. Lo he perdido. Bueno, bueno, ¿qué has perdido? El pistal, el pistal, no sé qué voy a hacer ahora. Ahora, ya no podrá escapar de la pesadilla. Las pesadillas de Freddy. El domingo a las 18.45 horas. Telecinco, Primavera 92.